Ahora sí, adelante Isabel Muchas gracias Compartir Bueno, primero gracias por la oportunidad Entonces yo lo que he hecho Primero les explico cómo he trabajado Y después puedo responder algunas preguntas Bueno, la lectura se llama La influencia de la eficacia política Y la identidad partidista Sobre la participación electoral en España Los vínculos de la ciudadanía Con el funcionamiento del sistema político Bueno, para mi gusto Es un título demasiado largo Pero esa no era la tarea Sino ver el diseño Qué diseño se está utilizando Entonces lo que yo hice En primera instancia Bueno, leerme el texto Pero después para analizar Me he detenido unos buenos minutos En el título Me llamaba la atención El título por lo extenso Entonces estoy copiando ahora textualmente El título Me había oído a copiar Porque el título a mí me ha servido Para hacer el ejercicio Que les voy a mostrar después Bueno, entonces Vuelvo a reiterar Es la influencia de la eficacia política Y la identidad partidista Sobre la participación electoral en España Los vínculos de la ciudadanía Con el funcionamiento del sistema político Claramente al autor o la autora Le interesa Esto O sea, todo su artículo Está centrado En esta categoría En el de la eficacia Entonces Si le interesa la eficacia Me preguntaba yo Necesariamente Nos está invitando A medir Entonces No está completo Mi ejercicio Pero Pero por ahí fui Como me detuve Un buen rato En el título Entonces Lo que he hecho Es identificar Las variables Más importantes En el título Para luego Facilitarme la existencia En el ejercicio siguiente Hay muchas variables Pero he identificado Tres Digamos Como las más importantes La eficacia política La participación electoral ¿No? Y la identidad partidista ¿No? Estas tres variables Son las que Le han permitido A la autora Armar Toda su Toda su propuesta Las he identificado Luego Como dependientes Independientes En otro ejercicio He encontrado Inclusive variables De control Pero Como necesitaba Ser más Concreta Entonces He identificado Esto ¿No? Me he dado La tarea De operacionalizar Las he definido ¿Qué le interesa De participación Electoral? ¿Qué nos interesa Cuando aparece La participación Electoral Como variable? El acto De la votación Cuando hablamos De eficacia El máximo De participación Y cuando hablamos De identidad ¿Qué me interesaría Estudiar? Me interesaría Ver el grado De En que los ciudadanos Grado de identificación De los ciudadanos Con un partido político ¿No? Entonces Por ejemplo En el caso De Bolivia Esto es sumamente Importante Precisamente Esta variable Le ha permitido Al más Estar Durante Más De catorce Años En el En el poder Como partido Porque había Una identificación Muy fuerte No obstante De que Estas están Definidas Y que parecen Ser subjetivas En realidad Se puede medir ¿No? El porcentaje De votación Número de votos Emitidos Escalas Que podríamos Utilizar Podemos utilizar Encuestas Para ver La eficacia ¿No? La eficacia En este tramo Se está definiendo Por el mayor Número de participación Y las escalas De identidad Que podemos utilizar Varias De las que Hemos utilizado Concluido esto Entonces He pasado A identificar ¿Qué es lo que Quería la autora? Analizar La relación Entre identificación Política Eficacia Participación Destaca La complejidad Intenta Comprender Cómo funciona La eficacia Considera Factores Muy importantes ¿Sí? Considera Factores Importantes Como la edad El género Los ingresos El nivel educativo Y creo Que me estoy olvidando Aquí La religión No sé si en otra Lectura O en esta Pero la religión También es un Un tema importante Ella Los autores Plantean Que el objetivo Es generar Un modelo Explicativo Un modelo Un modelo Explicativo De este comportamiento Sí En un contexto Específico Que es La democracia Pero particularmente Articulado Porque democracia Es muy grande Articulado A este Otra A esta categoría ¿No? Llamada Representación Política Entonces Esa relación Le interesa A esta persona A este autor Entonces La pregunta De la tarea Que se nos asignó Es ¿Qué tipo De diseño Metodológico Se ha utilizado En este artículo? Había que reconstruir El artículo Y eso es lo que He tratado de hacer A partir del título ¿No? Entonces El diseño Metodológico Es el de Modelos Estructurales De covarianzas No obstante Que tiene Un fuerte Olor Digamos A estadística Lo interesante Del artículo Es que ha jugado Con varias variables Y si bien Tiene un toque Estadístico No es solamente Estadístico Tiene una explicación Sociológica Politológica De esta relación Que he señalado Anteriormente Entonces Este enfoque Utilizar las covarianzas Más Todo el aparato Sociológico Y politológico Que tienen los autores Le ha permitido Analizar Las relaciones Entre Entre estas Cuatro dimensiones Identificación Ideológica Con los partidos Del ciudadano Con los partidos La percepción De la eficacia Política La participación Y las variables Demográficas Más importantes ¿Cómo hace Esta tarea? Elabora Un listado De variables Importantes Precisamente Esta idea Me ha dado Luces Para trabajar Esta presentación Perdón Luego Establece Un orden Estructural ¿No? Las va jerarquizando Esto lo hace A través De las Hipótesis Calcula Parámetros Del modelo Aquí Si juega Muy fuerte Todo su arsenal Estadístico Y evalúa La bondad De ajuste ¿No? Lo que hemos Trabajado En el otro En el otro Módulo Evalúa La bondad De ajuste Para tratar De Comparando Con la estructura Original Para tener Un resultado Lo más cercano A la realidad Posible ¿No? Entonces Casi reiterando Los conceptos Principales Que ha Operacionalizado En ese estudio Son La identificación Ideológica Con los partidos Que siempre Esto es bien Complicado De medir La eficacia Política La eficacia Política Tanto interna Como externa Y la participación Electora Bueno Creo que Eso es todo Doctor Muchísimas Gracias Realmente Isabel Has hecho Un muy buen Trabajo Felicidades Entonces Tendrías que Subir Tu trabajo Como Exposición Uno Bien A la plataforma Le agradezco Pues mucho Doctor Voy a subir En cuanto Terminemos La clase Subo A la plataforma Claro Gracias Bien ¿Alguien más Que quisiera exponer Antes de iniciar La clase ¿Alguien más Perdón Hay que subir A la tarea Dos ¿No? ¿Cierto doctora? No A la tarea Uno Tu exposición Iría a la tarea Uno Porque la anterior Clase Tú has participado En el grupo ¿No? ¿Es verdad? ¿O no? Sí He estado Una parte En el grupo Pero después Tenía que salir Y cuando Cuando he salido Bueno El grupo He estado trabajando Etcétera Pero ya no me Tomaron en cuenta ¿No? Entonces Por eso En la tarea Uno Ya subimos Ah ya Perfecto Entonces Correspondería A la tarea Dos Ah listo Muchas gracias Perfecto Ok Gracias Gracias Gracias. 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 Bien, vamos a dar inicio a la clase. Les voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve la pantalla, doctora. Ahora sí. Bien, ahora nos toca ver el tema, ¿no es verdad?, de la estadística. Bien, entonces, básicamente, haciendo una pequeña mención a lo que es la estadística, de manera general podemos decir que es aquella disciplina que apoya, ¿no es verdad?, en especial los procesos investigativos en cuanto a la organización de los datos, en cuanto a su procesamiento, a ese análisis estadístico a través de diferentes estadígrafos, a través de diferentes cuadros gráficos también, ¿no es verdad? En el cual, los cuales ayudan a poder dar una buena información, ¿no?, a través de la interpretación justamente de estos estadígrafos que se, que se, bueno, que se obtienen, ¿no?, de los datos que se van recogiendo, ¿no? Entonces, vemos que la estadística se divide en dos grandes ramas, una es la descriptiva y la otra es la inferencial, ¿no? La descriptiva es básicamente un conjunto de estadígrafos mediante los cuales, básicamente, nos van a ayudar a describir un entorno específico, ¿bien? También ayuda al tema de la organización y presentación de los datos, de la información que se ha obtenido, ¿no?, entonces a través de cuadros o tablas y a través de gráficos, ¿bien? Y esa es la, la estadística descriptiva, básicamente, es la, el primer paso, ¿no?, ¿verdad?, y de dónde se extraen inferencias sobre una población específica, ¿no? Entonces, básicamente, aquí caemos en lo que es la estadística inferencial, que es la técnica mediante la cual se estima el comportamiento de la, de una población, ¿bien? ¿A partir de qué? De una muestra representativa, ¿bien? Ahora, lo que vamos a ver, básicamente, es el uso de un software que a lo mejor ustedes ya están familiarizados con, con este, que es el SPSS, este es el SPSS, ¿bien? Entonces, lo primero es la visualización, ustedes pueden apreciar, a ver si podemos mover esto. Ya, entonces, fíjense que si podemos apreciar acá, tenemos diferentes opciones, ¿no? Entonces, si ven, básicamente es muy parecida, ¿no es verdad?, a la hoja de cálculo Excel, ¿no es verdad? Su presentación, la diferencia es que aquí tenemos dos ventanas, una que es la vista de datos y otra que es la vista de variables. Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a recabar la información y ya las hemos organizado y todo, entonces, lo primero que tenemos que hacer es no iniciar con el llenado de variables, ¿no?, de los datos, sino con el tema de la vista de variables. Bien, entonces, acá vamos a establecer el nombre, tipo, anchura, los decimales que implica cuántos decimales va a tener o si va a ser un número entero y todos estos detalles, ¿no es verdad? Ahora bien, para hacer este ejercicio y el análisis en sí que vamos a llevar adelante, lo que vamos a hacer es importar, ¿ya? Es importar los datos de un archivo Excel, bien, entonces, para realizar esto, para extraer los datos de un archivo Excel y llevarlo acá al SPSS, vamos a irnos a archivo, nos vamos a ir a abrir y nos vamos a datos. Fíjense que se ha abierto básicamente una pantalita acá, ¿no es verdad? Una pantalita en la cual me permite obtener los datos, es como en cualquier otro software, ¿no es verdad? Cuando nosotros queremos abrir, qué sé yo, un Word, un Excel, nos dice, nos pregunta de qué lugar, ¿no es verdad? Entonces, ¿y yo qué hago? Mi documento básicamente, el mío está en el escritorio, entonces yo pongo escritorio, ¿bien? Yo acá, como no lo tengo en SPSS, entonces, por eso acá por defecto ya me dice .zap, porque el punto .zap implica que es un dato del SPSS, yo acá le hago un clic y busco, ¿no es verdad? ¿Qué archivo yo voy a abrir? ¿No es verdad? Textos, data, todo. Lo que yo quiero abrir es un Excel, ¿no? Entonces, fíjense, prácticamente ya se me hace visible el archivo. Le hago un clic en el archivo y pongo abrir. ¿No es verdad? Ahora. ¿Qué me dice leer nombre de las variables de la primera fila, hoja de trabajo? Es lo que me dice, me dice de qué lugar está sacando, ¿bien? Yo le pongo aceptar. Hazma, culturally, acritiéndome. Acámbio, no, 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 no. No, yo le pongo a sobrevivuar. Si tiene un серьjo,țenso, o a nivelampero, ¿Pueden ver la pantalla? No, no se ve. A ver, vamos a volver a compartir algo pasado. No se ve nada. A ver, vamos a volver a compartir la pantalla. Ahora sí pueden ver la pantalla. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí pueden ver la pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que ha copiado, ¿no es verdad? La pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres. Básicamente, estos son los ítems, ¿ok? Las preguntas de un cuestionario, ¿bien? Entonces, acá ya está llenado, son 15 preguntas, básicamente, ¿bien? Y que se han realizado a un total de 30 personas. ¿Bien? Doctora, tengo una pregunta. Dime. Este, si me permite, un ratito nada más para contextualizar mi pregunta. ¿Puedo compartir una pantalla, por favor, para hacer mi pregunta? Un ratito. Ya, déjame, 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 déjame un momento, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Ya. Eso que nos ha mostrado en el SPS son números, ¿cierto? Entonces, números así, en bruto, números. Pero en el Excel, cuando uno está haciendo una base, entonces nos han enseñado a categorizar, ¿no? Estado civil, soltero, casado, conviviente, grado académico, y entonces le vamos codificando. Entonces, esta codificación del Excel, ya no es necesaria, porque al trasladar a la base. Es que ahí tú me estás adelantando. Y yo, al inicial, les he mencionado que hay dos, que a diferencia del Excel, ¿no es verdad? Acá hay dos ventanas, ¿no es verdad? Y en la segunda ventana, justamente, colocamos todo lo que tú tienes aquí grabado, estado civil, grado académico, saldo bancario, todo lo que tú quieras. Pero no va a alterar, entonces, es lo que quiero saber. No tendría que alterar. No, no altera. Ya, entonces, yo puedo seguir codificando así en el Excel. Exacto. Así, codificadito, y ya lo paso a la base. Sí, 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 no hay ningún problema. Ah, ya, eso es lo que quiero saber. Vamos a abrir. Gracias. Vamos a abrir el Excel que yo tengo acá. Creo que hay que dejaré visitar a la doctora. Dame un segundo. Vamos a abrir el Excel, ¿ok? Sí. Vamos a abrir el Excel. Vamos a abrir el Excel. Ok, a ver, les voy a volver a compartir la pantalla y me van a avisar si es que pueden ver. Bien, entonces, fíjense, esta es la pantalla del Excel. ¿Pueden ver la pantalla del Excel? Sí, sí, sí se ve, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que hemos puesto, pregunta uno, aquí el número, es el número de encuestados, cuántos encuestados se tienen. Acá tenemos pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6. Entonces, en el SPS se me permite codificar. Y al codificar yo no necesito colocarle la etiqueta. Aquí, por ejemplo, me dices, por ejemplo, qué sé yo, podría ser edad, podría ser, no sé, nivel de estudios, puede ser, qué sé yo, la satisfacción de un usuario, puede ser eficiencia, puede ser soporte técnico, puede ser edad, ¿no es verdad? Entonces, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces, si yo perfectamente puedo colocar en lugar de P1, puedo colocar, ¿no es verdad? Puedo colocar, qué sé yo, a ver, puedo colocar... A ver, aquí puedo colocar, por ejemplo, velocidad. Bien. En lo segundo, yo puedo colocar, qué sé yo, a ver, estabilidad. En la siguiente, yo puedo colocar, a ver... ¿Quién te dice? ¿Cuál es la satisfacción, por ejemplo? ¿Sí? 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 No, entonces, puedo ir colocando, ¿no es verdad? Las diferentes variables que yo pueda tener, ¿no es verdad? Puedo colocar esa sección, puedo colocar... Puedo colocar, eh, eh, edad. Puedo colocar, eh, peso. Puedo colocar, eh, qué sé yo, eh, eh, no sé, educación, por ejemplo, o profesión. Puedo educar, puedo educar, colocar, por ejemplo, un montón, un montón de datos. Entonces, yo lo que hago es exportar esto mismo, ¿no es verdad? Exportar esto mismo y me va a ir justamente al FPSS. No sé si lo pueden ver. Y en lugar de pregunta uno, va a estar justamente lo que hemos reemplazado, ¿no? Que es velocidad, estabilidad, satisfacción, test. Vamos a ver. Vamos a decir archivo, nuevo, archivo, 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 archivo. Bien. Entonces, vuelvo a abrir. Esto lo guardo. Lo cierro. Y vuelvo a abrir. Archivo, abrir datos. Me sale. Yo busco que el Excel, el ejemplo. Pongo abrir. Pongo aceptar. Y fíjense, ha cambiado. ¿No es verdad? Se ha copiado lo que hemos colocado. Era velocidad, estabilidad, satisfacción, edad, peso, profesión y el resto de las preguntas, ¿no? Pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, se copia tal cual está. Ahora, lo que les decía. Acá tenemos esta que es la vista de VAT, porque su compañera o lo que tenemos acá, que era en el FPSS. En el Excel, vamos a abrir el Excel. ¿No? Entonces, fíjense. Acá, solamente en el Excel, yo tengo la vista de datos. Y en función de esta vista de datos, yo voy a poder, qué sé yo, extraer fórmulas, voy a poder organizar mis datos. Voy a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Aquí yo puedo colocar un signo igual. Puedo colocar sumatoria de todo esto. Puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Pero solamente tengo esta pantalla de datos. En cambio, en el Excel, en el Excel, fíjense, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una vista de datos y tengo una vista de variables. ¿Bien? Una vista de datos y una vista de variables. Para que trabajemos solamente todos. Entonces, ya habíamos cambiado. Ahora, ¿no? Ahora, en la vista de variables. En la vista de variables. Ustedes tienen acá. ¿No es verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que establecer, ¿no es verdad? ¿Cuáles son los valores que va a tener? O sea, acá en el SPSS me permite darle una mayor especificidad a cada una de mis variables. Por ejemplo, mi variable 1 está relacionada con mi pregunta 1. Todo esto es mi pregunta 1, mi variable 1. Mi variable 2 será la pregunta 2. Mi variable 3 será mi pregunta 3. Bien, entonces yo acá, ¿no es verdad? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que empezar, ¿no es verdad? A darle, a ponerle a cada uno su especificidad. Bien, aquí. ¿Qué me dice NOM? ¿Qué implica el nombre? Bien. El nombre está muy relacionado al código que nosotros podemos colocar. ¿No es verdad? Yo, por ejemplo, le he puesto pregunta 1. ¿Por qué? Porque está respondiendo a la pregunta 1 que yo he hecho en mi cuestionario. Bien. Y este código, o este nombre, básicamente, que es un identificador, es un identificador que se muestra en las columnas de vista de datos. En esta vista de datos. En estas columnas, en estas columnas, es verdad, es lo que se muestra. Bien. Ahora. ¿Qué podemos decir? Acá, cuando nosotros lo estamos colocando, si se fijan bien, yo aquí yo puedo cambiar. Puedo cambiar y puedo ponerle edad, por ejemplo. Puede ser que mi pregunta 1 haya estado relacionada con la edad. Entonces, fíjense, he podido perfectamente cambiar. Vamos a ver. Pongo edad. Bien. Me voy a la vista de datos. Y fíjense, se ha cambiado. ¿No es verdad? Se ha cambiado. Entonces, para no escribir tan largo, no es verdad, se utiliza, generalmente se utiliza acá, nombres bien cortitos, de forma tal que te permitan manejar con mayor versatilidad tu vista de datos. Bien. Ahora, acá, por ejemplo, nosotros no podemos en el nombre ponerle espacio. Por ejemplo, si yo quiero poner, qué sé yo, edad escolar. No me va a aceptar edad, espacio, escolar. Bien. Porque no admite espacios. Yo, ¿cómo puedo, por ejemplo, identificar que es un espacio? A través, por ejemplo, de una barra baja. Bien. Ahí yo ya divido mis dos palabras. Pero están unidas por esa barra baja. Ahora, el tipo. Bien. El tipo es el formato en el que se encuentra o en el que se presentan los datos de la variable. Bien. En esa vista de datos. ¿Cómo se presenta? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, básicamente, nosotros, todos estos, en la vista de datos, si se fijan, básicamente todos son números. Bien. ¿No es verdad? Todos son números. Pero, sin embargo, yo tengo acá otras opciones. Yo abro una ventanita. ¿Se han fijado? ¿No es verdad? Acá. Si yo quiero personalizar. Puedo poner que se presente con coma, con puntos, o si quiero en notación científica, puedo utilizar fecha, puedo utilizar una monetización de dólar o una moneda personalizada, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué estoy poniendo? Solamente numérico. Bien. Puedo cambiar la anchura. Bien. Puedo cambiar el tema de la posición de decimales. Bien. En este caso, dejamos con nivel. Cuando acá yo cambio la anchura, automáticamente se va a cambiar acá. Ok. Si quiero, yo cambio acá. Si no, yo cambio acá. Ahora bien. Por ejemplo, en anchura, ya les decía, es el detalle de cuán extensa, o sea, cuán amplia va a ser mi celda, ¿ya? En cuanto a los decimales, en cuanto a los decimales, ¿cuántos decimales va a tener? Uno, dos decimales, o cero decimales. En este caso, son cero decimales. ¿Por qué? Porque básicamente todos son números enteros. ¿No es verdad? Son números enteros. Ahora sí. Aquí está el detalle. En la etiqueta. La etiqueta es la característica que otorga el nombre de la variable. Y es justamente esta etiqueta la que se va a, la que va a aparecer, ¿no es verdad? En los resultados. No va a aparecer P1, ni P2, ni P3, ni P4, sino el nombre de la variable. Bien, el nombre de la variable. Eso, eso vamos a poner en un ratito. Ahora, los valores. ¿Ya? Por ejemplo, acá los valores, esta característica permite que visualizar y editar categorías de las variables. Bien. Tanto cualitativas como cuantitativas. Bien. Ahora, no nos olvidemos, no nos olvidemos, que nosotros, por ejemplo, podemos categorizar las variables cuantitativas. ¿Cómo podemos categorizar? Por ejemplo, cuando hablamos de edad, hemos hecho una encuesta y a esa encuesta lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, no decimos, a ver, cuántos años tienes, 18, 20, 25. No, ¿qué es lo que hacemos? ¿Entre qué edad está usted, no es verdad? ¿Entre qué edad se encuentra? ¿Entre 18, 23? ¿Entre 24, 29? ¿No es verdad que nosotros colocamos ese tipo de preguntas? ¿No? Entonces, que aquí yo ya estoy categorizando, por ejemplo, la edad. A esta edad, por ejemplo, yo puedo decir que este es mi valor 1. Es decir, que para mí el 1 equivale a la edad que se encuentra entre 18 y 23. El 2 es la edad que se encuentra entre 24 y 29. El 3 es la edad que se encuentra entre 30 y 35. El 4, el que se encuentra entre 36 y 41. Y el 5, el que se encuentra entre 42 y 47. Entonces, fíjense, ¿qué estoy haciendo? Estoy categorizando mis variables. ¿No es verdad? Las estoy categorizando. ¿Pueden ver el Word? Donde he explicado esta categorización de la variable cuantitativa. Doctora, tengo una consulta. Sí, dime. A ver, esa categorización 18, 23, 24, 29. Es arbitraria, digamos, es convencional. O sea, no está utilizando una fórmula, un ancho de clase, nada de eso. Simplemente es... No, no. Pudo ser de 18, 20. No, lo que se hace, igual que en la estadística, cuando tú vas a armar tu amplitud, tú sacas, tú tienes ahí, a ver, voy a tener, voy a, cuando tú empiezas, dices, cuál va a ser tu dato mayor y cuál va a ser tu dato menor. Y de acuerdo a tu dato mayor y tu dato menor, tú sacas tu amplitud, ¿no es verdad? Y de acuerdo a esta amplitud, vas colocando tus datos. Entonces, ahora, si tú te fijas bien, es de 5 en 5, van subiendo de 5 en 5. Y esto es cerrado, ¿no? Son intervalos de clases cerrados. ¿Por qué? Porque empieza en 18, termina en 23. Y el siguiente empieza en 24 y termina en 29. El siguiente empieza en 30 y en 35. Son cerrados. O sea, que si me toca el 29, sí o sí va a estar aquí. Cuando son abiertos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, aquí tendría que estar 53 más 5. ¿Cuánto estaría? 57. ¿57? ¿Estás segura? Sí. A ver, 43. A ver, mi máquina. 53 más 5. ¿No ves? Ay, perdón. A ver, un ratito, ratito. 53 más 5. 53, 54, 55. 58, perdón. Sí, perdón. Entonces, ¿qué? No es verdad. Esta, esta es un intervalo de clase abierto. Es abierto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un 53. 53. Y el 53, el investigador dice, a ver, ¿dónde pongo? ¿Arriba o abajo? O sea, en el primer intervalo o en el segundo intervalo. ¿No es verdad? Entonces, el consejo, el consejo que se da, ¿no? Eh, de diversos autores es que siempre se coloque en el primer intervalo. Siempre vaya al primer intervalo. ¿No es verdad? Entonces, para no estar en esta disyuntiva, ¿qué es lo que hacemos? Pues bien, hacemos intervalos de clase. Cerra de forma tal que el 23 sí o sí está aquí. El 29 está aquí. O sea, no me dé esa opción de hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde lo coloco? ¿No es verdad? Cuando yo hago la tabulación de mis datos. ¿No? Entonces, fíjense. Entonces, yo aquí enumero y yo ya tengo aquí mi edad. Entonces, perfectamente, yo acá me vuelvo a mi SPSS. Yo puedo decir aquí, en etiqueta, es la edad. ¿No es verdad? Ahora, en cuanto a los valores. ¿Ya? Esta es una característica que permite, ¿no es verdad? Categorizar mis variables. ¿Bien? Por ejemplo, yo aquí pongo. ¿Qué valor? Uno. ¿Cuál va a ser mi etiqueta? Dieciocho a veintitrés. ¿Qué habíamos visto acá? Dieciocho a veintitrés. ¿No es verdad? Entonces, yo me voy y coloco acá dieciocho a veintitrés. Y pongo añadir. Voy al dos. Mi valor dos. ¿Cuál es mi etiqueta dos? ¿Cuánto vale? De veinticuatro a veintinueve. Muy bien. Yo voy a mi etiqueta. Y pongo mi valor. Me voy al tres. ¿Cuál es mi valor número tres? El tres representa a las personas que tienen la edad entre treinta y treinta y cinco. La gran roca es extrema. ¿No es verdad? Me voy al cuatro. Y me voy a mi etiqueta. El cuatro representa del treinta y seis al cuarenta y un. ¿Cuál es mi valor número tres? Y por último, me voy al cinco. Y mi cinco representa del cuarenta y dos al cuarenta y siete. ¿Ok? Entonces, fíjense. Ya está categorizada mi variable cuantitativa. Y yo le pongo aceptar. Valores perdidos. Antes, 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 en valores. Algo que es importante, ¿no es verdad? Tanto en variables cuantitativas como cualitativas, aquí en valores. Es que ya sepamos, ¿no es verdad? Cómo nosotros vamos a categorizar. ¿Bien? Esta, por ejemplo, es la edad. ¿No es verdad? Entonces, yo acá puedo poner, qué sé yo, peso. O puedo colocar, qué sé yo, salario mínimo. O puedo colocar salario, no sé. ¿No es verdad? Entonces, yo ya tengo que tener esta valoriza. Estos valores. Doctora. Dígame. Vuelvo sobre lo mismo. Cuando he categorizado en el Excel y traslado al SPS, a veces no se pinta esta columna de valores, ¿cierto? ¿Tengo que volver a hacer ese? Exacto. No se va a pintar. No se va a pintar. ¿Recuerdas que, por ejemplo, yo tengo aquí el Excel? ¿No es verdad? Yo ya los tengo categorizados. ¿No es verdad? Si te puedes dar cuenta. Está todo categorizado. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil, para el investigador es más fácil categorizarlos. ¿No es verdad? Porque es así como nosotros trabajamos. Si tenemos, por ejemplo, en una estadística descriptiva, cuando nosotros formamos nuestra tabla de distribución de frecuencias, y si tenemos cien datos, no hacemos cien filas, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos nuestros intervalos de clase, armamos nuestros intervalos de clase, y en función de esos intervalos de clase, armamos toda nuestra tabla estadística, ¿no es verdad? Entonces, lo mismo hacemos acá. ¿Bien? Yo estoy categorizando esas amplitudes, las que estoy valorando acá. Y entonces, lo que está leyendo, por eso, acá es la vista de datos, nada más. En el Excel me da la vista de datos, no me da la vista de variables. La vista de variables para mí implica que, o sea, en el Excel no hay. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que irme a una celda, a otra celda que no se encuentre acá, ¿no es verdad? En mi cuadro, en mi tabla, y yo ya me voy a funciones, y voy a ir buscando, ¿no es verdad? ¿Qué funciones yo quiero utilizar? ¿Qué sé yo? Funciones estadísticas. Miren, aquí yo ya tengo varias, ¿no? Contar, tengo un montón de desviación, distribución. Básicamente tengo toda la gama de estadístrafos que puedo utilizarlos. No solo tanto en la estadística descriptiva como en la estadística inferencial, fíjense. Tengo la mediana, la moda, tengo el coeficiente de Pearson, tengo permutaciones, tengo promedios, tengo la variancia, tengo tendencias, tengo las pruebas chi cuadrada, tengo pronósticos, tengo básicamente todo. ¿No es verdad? En cambio, en cambio, acá yo no puedo categorizar, yo directamente tengo que acá formar mi tabla de distribución de frecuencias y todo, ¿no es verdad? En cambio acá, en el SPSS, ¿qué han visto? Yo he exportado, ¿qué? Esta, estos datos, estos datos he exportado. Y se me presenta los datos acá, mi vista de datos. Y en mi vista de variables, en mi vista de variables, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que personalizar, es decir, especificar. Tengo que ir revisando. A ver, mi pregunta uno estaba referido con la edad. Bien, en la edad, no puedo decirle a una persona, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Qué sé yo? Cinco años, veintitrés días. Generalmente te dicen cuántos. Tengo treinta años. O te dice, tengo treinta años con tres semanas o con doscientos días. No, nunca. Esa no es una respuesta corriente. Generalmente te dicen respuesta cerrada, edad cerrada. ¿No es verdad? Ok. Perdidos. Lo que es perdidos, bien, implica que en algunos casos, cuando nosotros exportamos o cuando estamos nosotros llenando la base de datos, acá, ¿no es verdad? Esto es pregunta uno. Encuestado uno, me ha respondido esto. Encuestado dos, ha respondido esto. El encuestado tres. Ah. Resulta que no me ha respondido. Ese es un valor perdido. Bien. Ese es un valor perdido. Y al igual que en el Excel, barita hacia atrás y se repone. ¿No es verdad? Ahora bien. Entonces, valores perdidos. En este caso, es ninguno. Bien. Ahora, acá, las columnas, cuánto de anchura va a tener la columna. Que tiene referencia a las anchuras. ¿No es verdad? Todos por defecto te van a salir once. La alineación. Tienes izquierda, derecha, centrada. Depende de ti. ¿No es verdad? Por defecto te sale derecha. Ahora aquí, la medida. Esta medida es importante. ¿No es verdad? Porque acá permite identificar la variable según su tipo. Si es cuantitativa o si es cualitativa. Bien. Entonces, puede ser, si es cuantitativa, tendría que ser escalada. ¿Ya? Y si es cualitativa, viene a ser nominal. Y si es cualitativa con regla de orden, sería ordinal. Pero, no nos olvidemos que también, también, no es verdad, hay variables cuantitativas que pueden tener una escala ordinal. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Qué tipo de variables? Por ejemplo, el nivel educativo. La clase social. Bien. Entonces, en este caso, ¿qué es? Escalar. ¿No es verdad? El rol es, ¿qué rol está jugando dentro? Entonces, de esta forma, nosotros vamos categorizando a cada una de mis variables. ¿No? A ver, decíamos, en la nominal, en esta nominal que está acá, por ejemplo, puede entrar el género. Es decir, masculino, femenino. El estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, qué sé yo. Puede ser, a ver, ¿cuál es tu mascota favorita? O ¿cuál es tu animal favorito? Pueblo, gato, qué sé yo. Llorito, tortuga, ¿no es verdad? Ahora, en las variables nominales, ¿qué tipo de análisis se hace? Bien. En las variables nominales, generalmente, se utilizan una, las tablas de contingencia, por ejemplo. Bien, las tablas de contingencia. Ahora, cuando hablamos de variables ordinales, por ejemplo, aquí, si yo abro, cuando hablo de variables ordinales, estamos viendo tal cual dice su nombre, una jerarquía. Bien. ¿Dónde podemos, por ejemplo, ver el nivel educativo? En el nivel educativo podemos poner primaria, secundaria, universidad, posgrado. Puede haber una clasificación de satisfacción, por ejemplo, muy satisfecho a la escala de Likert. ¿No es verdad? Muy satisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho, muy satisfecho. Bien. Puede haber rangos de ingreso, bajo, medio, alto. Y, bueno, la escala que habíamos visto, que, bueno, eso directamente está relacionado, por ejemplo, con las variables netamente quantitativas. Por ejemplo, la edad que habíamos puesto, el ingreso, el peso, qué sé yo, la temperatura, ¿no? Y aquí, en el análisis, básicamente, entra todo tipo de análisis, ¿no? Desde medidas de tendencia central, medidas de dispersión, y todo aquello. ¿Qué es lo que se llama? Entonces, acá, es importante, es importante, identificar cada una de mis variables. Y va a estar en función a mis preguntas. Estamos hablando de una investigación. Estamos hablando de haber aplicado un diseño de investigación. Y en ese diseño de investigación, hemos aplicado un pre-test o un post-test. Pero no hemos aplicado un test. Entonces, ¿qué implica? Elaboración de un cuestionario. ¿No es verdad? Ese cuestionario está compuesto, en este caso, hemos puesto 15 preguntas. ¿Bien? Y tenemos que nosotros que hacer especificar. ¿No es verdad? De cada una de ellas. ¿Bien? Entonces, de esta forma, nosotros podemos ya organizar nuestros datos. ¿Bien? Organizar nuestros datos. Ahora, por ejemplo, nosotros podemos decir que esta investigación puede ser, a ver, está relacionada con el uso y satisfacción de una plataforma de software de gestión de proyectos. O quizá el uso de una plataforma de, plataforma educativa. ¿Bien? Entonces, mi investigación está relacionada con ese tema. Y en torno a ese tema, yo tengo que hacer distintas preguntas. Y esas preguntas van a ir directamente relacionadas a enriquecer mi trabajo investigativo. Y van a responder a qué? A mi objetivo. ¿No es verdad? A mi objetivo. ¿Bien? Entonces, ya tenemos la pregunta uno que será. ¿Cuál vendría a ser la pregunta dos? ¿Cuáles creen que sería la pregunta dos? Podría ser, por ejemplo, el nivel de ingreso. ¿No es verdad? Es decir, el ingreso. ¿Por qué? Porque personas, si esta es una plataforma de paga, ¿no es verdad? Una de las personas con un nivel de ingreso bajo no van a poder acceder de forma regular a esta plataforma. En cambio, las personas que tienen un ingreso alto, pues podrán ingresar a esta plataforma de manera regular. ¿No es verdad? ¿Qué otra forma? ¿Qué otra? ¿Qué otro? ¿Qué otra variable podríamos utilizar? A ver. Díganme. ¿Qué horas que pasa en la plataforma, tal vez? Bien. Las horas que pasa en la plataforma. Perfecto. ¿No es verdad? ¿Qué otra pregunta puede haber? También si se identifican tendencias y de género, ¿no? Si es hombre, mujer o la… Sí, eso puede ser. Sí, pero está muy bien. Pero recuerda que estamos viendo variables cuantitativas. Y esta es una variable cualitativa, ¿no? Ahora, es bueno que hayas tomado ese ejemplo porque cuando nosotros estamos haciendo una investigación, no solamente en nuestro cuestionario, no solamente vamos a ver variables cuantitativas, también vamos a ver variables de tipo cualitativo. ¿No es verdad? ¿No es verdad? Y justamente acá nosotros podemos, no es verdad, realizar este estudio de variables cualitativas. También podemos colocarlas. ¿Bien? Podemos colocarla. A ver. Vale. ¡No es verdad! ¿Qué pasa con. Pondremos, si les parece bien, ingreso. Bien. Ponemos ingreso. Y acá. Igual. Ponemos 1. Mi valor es 1. Mi etiqueta. El ingreso, qué sé yo, el ingreso mensual. ¿No es verdad? Podemos poner, qué sé yo, de 0 a 1,500. 2 sería de 1,501 a 3,000, vamos subiendo. El tercero sería de 3,001 a 4,500. El cuarto sería de 4,501 a 6,000. Y por último tendríamos... De 6,001 a 7,000. Bien. ¿No es verdad? De esta forma cerramos. Añadimos. Y aceptamos. Todo es a la derecha. Aquí cambiamos nuestra medida que es escala. No se olviden. No se olviden, escala implica a variables de tipo cuanti-sertil. Bien. Y vamos de esta forma colocando nuestras variables. ¿Ok? Entonces yo no quiero hacer solita todo esto y lo vamos a hacer juntos. ¿Ya? Lo vamos a hacer de forma conjunta. Entonces son 25 participantes. Lo que vamos a hacer en este momento es abrir una pequeña sala de chat. Bien. Interna. Yo les voy a designar. Bien. Y ustedes van a tener 10 minutos para que cada uno elabore 3 variables. Cada grupo va a elaborar 3 variables. A ver, son 25 personas. 5 grupos. Sí, está perfecto. 3 variables. ¿Bien? Cada grupo va a elaborar 3 variables. Y va a llenar justamente lo que les estoy diciendo. ¿No es verdad? En este caso, el tipo ya está definido. La anchura ya está definida. ¿Qué vamos a llenar? El tema de etiqueta. El tema de valores. ¿No es verdad? Y el tema de medidas. Bien. Como conocemos y sabemos de que en una investigación también pueden... tomarse en cuenta valores, por ejemplo, de tipo cualitativo. ¿No es verdad? Podemos, por ejemplo, utilizar la escala de Lika. ¿Ya? Por ejemplo, podemos establecer estabilidad del software. Estamos hablando de una plataforma. ¿No es verdad? Estabilidad del software. O de la plataforma. Uno, muy inestable. Dos, inestable. Tres, neutral. Cuatro, estable. Cinco, muy estable. Podemos hablar, por ejemplo, de la seguridad de datos. Podemos decir, mi etiqueta. Es decir, la etiqueta tiene el nombre de la variable. Mi variable va a ser seguridad de datos. ¿Bien? Se pongo seguridad de datos. Mi valor uno va a ser, ¿qué? Muy insegura. Mi variable dos. Estamos hablando de la escala de Lika. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser? Insegura. Mi variable tres. ¿Cuál es? Neutral. Neutral. Mi variable cuatro. Es decir, el valor cuatro. No mi variable cuatro. Mi valor cuatro. Va a estar representado por segura. Y el cinco. Va a estar representado por. Muy. Muy segura. Acepto. ¿Bien? Esta es de tipo. Nominal. Pero también puede ser de tipo escala. ¿Bien? Pero también puede ser nominal. ¿No es verdad? Pero también puede ser ordinal. ¿Por qué? Les explico. A ver. Puede ser ordinal. Porque me está dando un orden. Así como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Es verdad? Puede ser que en algunos casos. Puede ser, por ejemplo, nominal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está respondiendo a una clasificación. Porque responde a diferente categoría. Sin un orden específico. Sin un orden específico. Es decir, que no tiene una jerarquía. Bien. Entonces. Va a depender mucho desde la visión del. Investigador. ¿Por qué? 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 Entonces, esa es la práctica que vamos a hacer ahora. Les voy a dividir. Y ustedes van a simplemente establecer tres variables, sus valores y su medida. Es decir, va a ser escalar, nominal, perdón, ordinal o nominal. Bien. Tal cual lo habíamos visto. Van a tener unos diez minutitos porque falta un montón de cosas que hacer. Por suerte, eso es, como es software, lo vamos a hacer rapidito. Denme un momentito para dejar de compartir y poder armar los grupos. Bien. Bien. Ya están asignados de forma aleatoria. Están asignados de forma aleatoria. Se han creado las salas. Y esta vez sí vamos a, no nos vamos, no podemos extendernos en el tiempo. Así que son las ocho y cuarto, ocho y veinticinco. Ya ustedes tienen que tener sus tres variables. Solamente identificadas tres variables. Bien. Y como les decía, es la variable, es la medida, es los valores. ¿Verdad? Bien, ya pueden irse uniendo. Perfecto. Bien, entonces ya hemos concluido con el tiempo que se les había dado para hacer esta práctica. ¿No es verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con las exposiciones. Lastimosamente han habido grupos de que sí han funcionado con todos los asignados, pero hay otros que por motivos técnicos no han podido ingresar en el grupo, pero sí han trabajado de manera individual, ¿no? Entonces no hay ningún problema si han trabajado de manera individual o de manera grupal. En este momento vamos a hacer la exposición, por favor, para que vayamos llenando nuestra base de datos con las variables que ustedes han identificado. ¿Bien? ¿Quién quiere dar inicio? Ahora, muy buenas noches. Doctora. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, adelante, por favor. ¿Puedo compartir pantalla, no? Claro que sí. Luego yo, doctor. Luego yo, por favor. Claro que sí. Entonces, primero está. Marcelo. Marcelo, exacto. Luego Luis. Luego está. Vanessa. Vanessa, exacto. Ya. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos los compañeros y buenas noches, doctora. En el grupo hemos considerado tres variables. Es un caso ya realizado en el cual se toma en cuenta a 50 estudiantes, de los cuales, a partir del instrumento aplicado, han obtenido calificación un estudiante de 7 puntos, cuatro estudiantes 8, seis estudiantes 9, tres estudiantes 10, un valor de 10. El rango máximo es 16 puntos. Tanto que el criterio de evaluación y asignación de la calificación va a un rango del 1 al 13 como no aceptable y del 14 al 16 como aceptable. Por tanto, se ha hecho la categorización de los dos variables, siendo que la primera nos ha servido como referencia para hacer el mismo, ¿no? Del 1, que se le ha tomado como sin valor, 2 no aceptable y 3 como aceptable. Y el segundo, que es la calificación, en un rango del 1 al 7 al 10, la calificación, 2 del 11 al 12, 3 del 13 al 14 y 4 del 15 al 16, que es el rango más de aceptación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho y le hemos dado la medida respectiva a cada una de esas variables de escala, escala el tercero y este ha sido nominal, puesto que se le ha generado como un índice de aceptación de acuerdo al rango de calificación. ¿Ese es el trabajo que hemos podido hacer en el grupo? Perfecto, me parece muy bien. Bueno, entonces, un favor, lo que tenemos que hacer es llenar nuestra tablita, pero no te preocupes. Excelente. Esta va a ir como exposición 3, pero en la práctica final, por favor. ¿Quiénes están en el grupo? Si tienen, ¿tienes la nómina? Tres personas, Vilma e Isabel, por favor, si podrían vertir sus apellidos, por favor, son, que no los registré los nombres, mil disculpas. No te preocupes. Bueno, los apellidos, sí, los nombres, sí. No te preocupes, Marcelo, Vilma e Isabel, ¿no? Sí, Marcelo Arancibia, Vilma, ¿podrías dar tu apellido, por favor? Vilma Argandoña, por favor, gracias. Y Isabel, Isabel parece que está con problemas, tal vez, del micrófono, Isabel. Sí, no te preocupes, estoy segura de que nos va a mandar un audio o algo, no te preocupes. Isabel Villarruel. Villarruel, perfecto. Sí, de acuerdo a la lista, Isabel Villarruel, es un que Isabel Villarruel, correcto. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Luis, adelante, por favor. Entonces, el trabajo lo subimos para, como referencia, exposición al trabajo final, ¿no? Exacto. Exacto. Exposición tres. Perfecto. Gracias a ustedes por participar. Bien, sigue Luis. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Un gran favor. ¿Podrían dejar de compartir la pantalla? Perfecto, muchas gracias. Bueno, respecto al trabajo que nos ha encomendado, doctora, he manejado tres áreas que están relacionadas a mi carrera, que es arquitectura. En la primera hemos utilizado el área de pisos en el entendido de que en el tema de planificación y diseño arquitectónico, el tema de distribución de espacios nos ayuda a nosotros a poder contemplar el diseño y la planificación de la distribución de los espacios dentro de un edificio o dentro de un proyecto arquitectónico. Ante ello, los valores que he manejado han sido y son desarrollados en metros cuadrados, para lo cual en el siguiente ejemplo he puesto 50, 100, 150 y 200 metros cuadrados. Ya en la segunda variable lo que he manejado es el consumo energético anual. Esto porque lo he utilizado es en el entendido de que nos permite evaluar la eficiencia de un edificio o de un proyecto arquitectónico en la utilización de la energía. Esto muchas veces es necesario para poder identificar el tema de las oportunidades de mejora en los sistemas de calificación, ventilación o aire acondicionado. Ante ello, lo que hemos, lo que he manejado son los valores de 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 kilovatios hora. Y ya para finalizar, la variable que se ha manejado ha sido coste de construcción, que muchas veces esto nos permite desarrollar o poder estimar ante los propietarios o clientes el costo total de un proyecto de construcción, para lo cual de igual forma se ha manejado el valor del costo por metro cuadrado, de 200, 250, 300, 400 y 500 dólares, que es lo más usual por el metro cuadrado. Perfecto. Excelente trabajo. Muchas gracias. Luis, Luis Bedia. Bien, adelante Vanessa. Bueno, gracias doctor. Voy a compartir. ¿Se ve? Sí, sí, claro que sí. Ya. Bueno, nosotros, con mi compañero Nico, en consonancia con el ejemplo que usted nos había dado, ¿no? Sobre la plataforma, que era una plataforma educativa o de proyectos, enfocada a gestión de proyectos, ¿no? Hemos visto desde un punto de vista genérico. Por ejemplo, el tiempo de uso que pasa el estudiante en la plataforma, ¿no? Este es de tipo SCAR, aunque también se podía recodificar, ¿no? Mucho, poco o nada, ¿no? Así podíamos, se puede hacer eso, recodificar. También hemos visto el tipo de conexión, tal vez con datos móviles, ¿no? Queremos saber si se conecta desde el móvil o también desde el programa. La óptica desde SCAR, ¿no? Desde Wi-Fi, uno fibro óptica, dos datos móviles. Luego, pensando en una plataforma Moodle, por ejemplo, que es educativa, el tipo de programa, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos accediendo como, como doctorales, pero puede ser un programa de diplomado, de maestría o de doctorado. También puede haber opciones, ¿no? Bien, bien, me parece muy bien. La idea está comprendida y eso es importante. Muchas gracias, compañeros, doctora. Claro que sí. Adelante, Jorge Emilia. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, colegas. Bueno, según el trabajo encomendado, mi persona lo realizó, ¿no? Mediante mi formación académica, ¿no? Como ser médico veterinario. Entonces, de esta manera, yo lo he trabajado primeramente en Excel, ¿no? Ahí están mis variables, lo que es la raza, edad, sexo y parásitos. Lo que yo he contemplado es sobre la determinación de parásitos, ¿no? Internos en caninos, en pesitos, de diferentes razas, ¿no? Diferente edad, sexo y la ausencia y presencia de parásitos, ¿no? Estos son mis variables. Ahí está raza, por ejemplo. Lo he codificado el 1 como criollo, 2 cucra, 3 boxer, 4 overman. En la variable de edad, el número 1 con cachoso, 2 juvenil, 3 adulto, 4 senil, sexo, 1 macho, 2 hembra, parásitos, 1 positivo, 2 negativo, o en este caso, parásitos sí y no. Entonces, posteriormente, se ha pasado lo que es el programa estadístico del SPSS, como nos indicó la docente en clase, ¿no? Entonces, de esta manera, se copió los datos acá, en vista de datos, y posteriormente lo codifiqué en vista de variables, ¿no? Ahí está el nombre de canino, yace, edad, sexo, parásitos, etiqueta de la misma manera, y ahí están las variables, ¿no? Lo que estaba explicando en Excel, ¿no? Ahí está la codificación, el 1 que es criollo, 2 cookers, 3 boxers, 4 dobermans. En cuanto a la edad, de la misma manera, lo he codificado de esta manera, 1 cachorros, 2 juveniles, 3 adultos, 4 seniles. En cuestión al sexo, ¿no? De la misma manera, 1 macho, 2 hembra, y en parásitos, la ausencia o presencia, ¿no? O positivo o negativo, o en este caso le he colocado 1 con sí, y 2 con no, ¿no? Quienes van a presentar la presencia o ausencia de parásitos en caninos, ¿no? De acuerdo a la raza, edad y sexo. Bueno, eso es en cuanto he podido desarrollar el trabajo, doctora. Muchas gracias. Gracias a ti, José Emilio. Excelente trabajo. Excelente trabajo. Bien, ¿algún otro grupo más que haya terminado, que quiera compartir su trabajo? Gracias, doctora. Doctora, ¿podría compartir? Por favor. Claro que sí. Adelante, por favor. Gracias. A ver, tenemos dos personas. La verdad es que no sé, no las he podido identificar. Yo estaba, doctora, también, pidiéndole la palabra. Juan Cristóbal, le habla. Juan Cristóbal, sí, porque la otra persona decía administrator, o creo que no. ya, Juan, adelante, por favor, y luego continúa tu compañera. Gracias, doctora. Permítame compartir. Bien, buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Bueno, bueno, he hecho un trabajo en virtud a que, bueno, estamos llevando las variables cuantitativas y rápidamente traté de agarrar una base de datos de 30 personas que se han encuestado de la siguiente manera. Primera pregunta que nacía, el nivel de profesión que tenía. posteriormente, la segunda pregunta era el grado de conocimiento de las variables cuantitativas, si tenía o no conocimiento de qué es la variable cuantitativa. Posteriormente, si manejaba el paquete estadístico, el SPSS. Entonces, de esa forma se ha empezado a, un poquito a codificar nuestras variables, llamémoslo así, conocimiento de profesión, y aquí en la etiqueta dice el nivel de profesión, de profesión, perdón, y en el tema de los valores lo he puesto de la siguiente manera, uno, posgrado, posdoctorado, perdón, y dos, doctorado, tres, maestría, cuatro, licenciatura. Lo puse a aceptar para mí, y bueno, en este caso, la variable sería ordinal para mi nivel de profesión. La otra pregunta que era el grado de conocimiento de las variables cuantitativas, ¿sí? Ahí está, lo abrevié, conocimiento de variables cuantitativas, y en mis valores, en este caso, la codificación, ¿sabe qué es variables cuantitativas? Sí y no. Entonces, uno, sí, dos, no. En este caso, mi medida sería nominal. Para la tercera pregunta, lo hice, conoce, la tercera pregunta que era, ¿maneja el SPSS? Entonces, en la etiqueta también manejo del paquete SPSS, bueno, en los valores lo puse, igual, de la siguiente manera, cerrar esta pregunta, sí y no, uno que sí, y dos no, y también mi variable sería nominal. Eso sería, doctora. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. por favor, su compañera, creo que está como administrador. Buenas noches, doctora y compañeros, sí, por algunas razones me pasó el, usted, el administrador del, la verdad, la verdad, la verdad es que no sé cómo, cómo se se pasó, no podía hacer nada, si me la puedes rendir, no es problema, pero mientras tanto, ¿quieres exponer? Claro, por favor, doctora. Claro, y me das tu nombre, por favor. Somos dos en el grupo, doctora. Ya, ¿sus nombres? Kisber, Juanca, Yoseline, y William Choque Mejía. Perfecto. ¿Puede ver la pantalla, doctora? Ahora sí. Muchas gracias. Ya, para el trabajo realizado, primero vamos a, nos dijo que presentemos las variables, en el momento de la creación del SPS, creamos las variables, los tipos de variables, que hemos tomado en cuenta, 10 variables, que sería el carnet, género, edad, peso, talla, albúmina, proteína, IMC, estado nutricional, y mortalidad. Una vez creado, nuestras variables, vamos a ver el tipo, la anchura, de cuánto va, en la vista de datos, va a reflejar, los decimales, para, para el cálculo numérico, de nuestras, de nuestros datos, y la etiqueta, de cómo se va a mostrar, el título del dato, y los valores, que se puede añadir, en cada, en cada variable, como por ejemplo, en el IMC, tiene diferentes tipos, de etiqueta, como pueden evidenciar acá, tenemos, el IMC, según el rango, de los pacientes, está sacado, de la Unión de Iniciación Mundial, de la Salud, entonces, vamos a poner, zangos, a este, a esta variable, también, tenemos que darle, una medida, a todas las variables, de acuerdo, a su análisis, una vez, realizado eso, vamos a tener, nosotros, el Excel, donde hemos, recopilado, los datos, estos mismos datos, se copia, del Excel, al SPS, porque, ya tenemos, nuestras etiquetas, de acá, que son las variables, y, ya va a poder, codificar, cada dato, eso, ha sido, la realización, del trabajo, solicitado, en esta ocasión, muchísimas gracias, muchísimas gracias, si, podrías pasarme, nuevamente, la administración, pero, la despediría mucho, yo no sé, cómo, se, se pasó, pero, no te preocupes, todo bien, y, enseguida, le pasa, gracias, otro grupo, que quiera, exponer, doctora, buenas noches, me escucha, porfa, se, comprendido en audio, si, se te escucha, muy bien, en vista, de que en el grupo, hubo problemas técnicos, de comunicación, me tomé, la libertad, digamos, de hacer, no el trabajo, por ellos, sino lo que yo entendí, lo que había que hacer, y, observando lo que, han presentado los compañeros, veo que ya dominan bastante, yo no manejo el SPS, la verdad, no, no lo manejo, hubo un anterior trabajo, y me costó mucho, pero, por lo menos, en Excel, he intentado, como usted muy bien, había mostrado, en el Excel, y de pronto, después del Excel, pasarlo al SPS, ¿no? De pronto, puedo compartir, mi pantalla, me dirá usted, doctora, compañero, si se ve, si se ve, se ve muy bien, listo, bueno, compañero, bueno, la pregunta que me hice es esto, ¿no? ¿Cuál es la principal, cuál es el principal uso que le das a tu sistema operativo? Bueno, entrando de pronto al área de ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, en categorías, por ejemplo, puse navegación y comunicación, trabajo y productividad, entretenimiento, desarrollo, programación, otros usos, como opciones, para elegir, seguramente, navegación y comunicación, navegación por internet y redes, por ejemplo, un rango de valores, entre uno y dos, la categoría sería nominal, por ejemplo, ¿no? Trabajo y productividad, la opción es un trabajo profesional y software especializado, un rango de valores de tres, cuatro, también nominal, si es de entretenimiento, la opción juegos y entretenimiento, un rango de valores de cinco y seis, la categoría nominal, desarrollo y programación, opción desarrollo de software y programación, entre siete y ocho, nominal, y otros usos que tendrían que especificar, entre nueve y diez y nominal. Entonces, pienso que esta idea la podría traducir de pronto al SPSC en la manera en la que los compañeros han ido armándolo, y de pronto y el análisis sea mucho más rápido, y de pronto y el análisis sea mucho más rápido, ¿no? Eso es lo que yo alcancé a hacer, doctora. Ya, muy interesante tu trabajo, Andy, que no todos manejamos el SPSC, ¿no? Generalmente utilizamos el SPSC, sin embargo, el SPSC es un bien versátil, es muy manejable, y yo les voy a compartir un archivo, terminando la clase, voy a buscarlo, que justamente se trata de la investigación utilizando el proceso investigativo, análisis de datos del proceso investigativo con el SPSC, ¿no? Entonces, les va a servir mucho porque no solamente implica que ustedes se encuentren, por ejemplo, los estadígrafos descriptivos, ¿no? ¿só? 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 Sino que implica esa parte en la cual se encuentra la riqueza del análisis estadístico, cual es, por ejemplo, el detalle ese de conjugar variables, ¿no? ¿só? ¿verdad? De relacionar las variables, porque una investigación no te sirve de nada, si tú haces una investigación, ni mencionar, es decir, por ejemplo, decir, se tiene que el 50% son varones, y el otro 50% son mujeres, no me sirve de nada, pero si yo digo, por ejemplo, el 30% de la población femenina utiliza el trabajo, el trabajo, en su trabajo y productividad, un software especializado, mientras que el 20% utiliza juegos y entretenimiento, entonces, si yo estoy relacionando ya dos variables, y la riqueza informativa, la riqueza de interpretación, cambia la figura, ¿verdad? y el análisis estadístico se vuelve más riqueza, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ver ese relacionamiento, y, como les digo, al terminar la clase, lo que pasa es que lo tengo acá en la máquina, y no he abierto el WhatsApp en la computadora, así que terminando la clase, abro el WhatsApp, y se los voy a enviar ese libro, es un libro bien didáctico, es muy didáctico, para que ustedes lo puedan aplicar, ¿bien? Veo que ustedes tienen el FTCS, está perfecto, si no lo tuvieran, me avisan, para que yo les mande la versión, pero la versión es un poquito antigua, no es la nueva, ni que están ahorita, en la septiembre 29, me parece, si también me lo han dado en el site, yo estoy con la 23, un poquito atrasada, ¿no? Muy bueno. Gracias, doctor. Muy buena tu trabajo. Buenas noches, dame un segundo, Andy, tu nombre completo, por favor, antes de que nos abandones. Exacto, es Andrés Wilfredo, Burgoa Mariaca, Andrés Wilfredo Burgoa Mariaca, gracias doctora, por su paciencia, Eps, ahora como dejo de compartir, eso de que nos atropella, la tecnología, Eps, ¿cómo me salgo de aquí? Ah, vas a... Puedo compartir. Sí, ahí está, ¿está bien? Adelante. Adelante, comparte. ¿Se superé? Sí, sí. Edwin, ya. Ya. Licenciada, bueno, también, no sé, no sé si se está compartiendo. Sí, sí, se comparte. Luego, luego sigue Orihuela. Adelante. Sí, en mi ordenador no lo tengo, ¿no? El programa que estaba manejando, en ese PC, pero sin embargo, lo he realizado acá, en Excel, y cuando lo tenga en otro ordenador, lo voy a jalar, lo voy a llevar, ¿ya? Pero sí. Habíamos aprendido también ello, ya. En el trabajo lo había puesto, ¿no? Como he indicado, que te dice categorías, yo había puesto acá, diez personas, como diez personas, ¿no? Que se ha investigado, y tengo cantidad de personas por, digamos, por peso, por altura, y por estatura. Entonces, en este cuadro, estoy mostrando, es que acá tenemos, digamos, una persona de sesenta y cinco, ¿no? Que tiene sesenta y cinco kilos, ya con una altura de uno sesenta y cinco. En el cuadro, en este de la estatura, es donde se ha trabajado. Acá tenemos, por ejemplo, dice, aquí de, vamos a trabajar de esta manera, de uno coma cincuenta y cinco a uno coma sesenta y cinco, son personas normales en esta altura. Y luego de uno cuarenta a uno cincuenta y cuatro, tendría, está poniendo como baja estatura. Y uno setenta y para adelante, es de altura alta. De ello, lo había realizado acá, ¿no? Por peso, altura y estatura. licenciada. Perfecto, excelente trabajo. Muy bueno. Tenemos, eso por favor, no se olviden que lo tienen que subir a plataforma. Y con más los ejercicios que vamos a continuar haciendo. Tenemos a Orihuebla, que levantó la mano. Doctora, perdón que le interrumpa. Mi nombre es Fernando Quispechoque. Ya. Y estaba con, con quien más estaba, perdón. Eri Fernando Quispechoque, ¿no? Ya. Tú solo. Sí. Ya. ¿Quién va a hablar y que le interrumpa con ti? Buenas noches. Doctora, me había cedido la palabra. Ah, sí. Adelante. 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 estudio para, en este caso, me vi el rendimiento de un software o de una aplicación web, en específico. Y en esta computadora, es, en un Mac no tengo SPSS. Así que, trate de esbozar los elementos que sí se suponen, y colocaríamos en una tabla de variables de SPSS. Para esto, entonces, lo que corresponde al rendimiento de la web app, habría definido cuatro variables, en esta instancia, cada una con los tipos que corresponderían a trabajarse dentro del software de gráfica. En primera instancia, había especificado la facilidad de manejo de la aplicación, y hasta la declararía como escala, donde tendrían valores nominales evaluados del 1 al 4, pero que corresponderían también a ciertos, a otra variable más, digamos, con indicadores, ver estos perros nominales, para poder interpretarlos. De la misma manera, trabajé otro, que también ingresó la plataforma, este sí es de tipo nominal, en el cual se hace referencia a los diferentes métodos de acceso, que se puede tener a una aplicación web, ya sea por cuenta propia dentro de la misma aplicación, o a través de APIs o recursos externos, que pueden ser de redes sociales o invitado, o por ejemplo, la más general que tenemos, que es como acceso de Google, con una cuenta de Google. después había establecido dos variables que son más cuantitativas en este caso, porque si bien se mide algo en escala, ambas son de escala, pues al final de cuentas también lo asignamos a valores cualitativos, para ver lo que sería el rendimiento y satisfacción en este caso, en cuanto al tiempo de respuesta de la aplicación, más o menos cuánto tardaría esto en ejecutar alguna acción. Entonces se han establecido valores en milisegundos, con los cuales también se han estratificado, y se han añadido valores nominales. De la misma manera, se ha trabajado con otra variable, que puede ser el volumen de datos que puede generar una persona dentro de esta aplicación, y también se han establecido valores a nivel de escala, medibles, en este caso en unidades de megabytes, se ha asignado una escala, y también valores nominales para poder evaluar todo esto, y bueno, dada las características de estas variables, y se podría hacer una interpretación cruzada entre todas ellas. Eso sería todo por la parte. Excelente, no, está muy bien, y es justo lo que habíamos pedido. Está muy bien. Gracias. Perdón, una consulta. ¿Esto dónde hay que subirlo? A plataforma. A la plataforma. En lugar de que tú hagas la práctica final, ¿no es verdad? Esto que tú lo has hecho, lo vas a subir como exposición 3. En lugar de poner la tarea de la práctica final, tú pones exposición 3, y subes esto conjuntamente, lo que vamos a continuar haciendo. Perdón, si me permites, sería en este apartado, porque eso sí no, no, no tuve claro también alguna anterior actividad. Ya. ¿Dónde está? Si lo puedo mostrar. Sería acá abajo. Exacto. Porque solamente tuvieron las dos actividades y acá. Exacto, el trabajo final. O sea, tú haces un clic en trabajo final, ¿no es verdad? Y para hacer, y ahí, si tú abres, fíjate, para subir, ¿no es verdad? Para agregar la entrega, ahí te sale un cuadrito, y en el cuadrito, te dice que coloques un nombre. El archivo. ¿No ves? El nombre, y en nombre, tú colocas exposición 3, y subes el archivo. ¿No ves? Ok. ¿El de SPSS o el de Excel? Mira, eso depende de ustedes. Si ustedes quieren hacerlo en SPSS, adelante. ¿No es verdad? Que es lo que en este momento están llevando. Estamos llevando. Pero sí, hay el problema de que en este momento no cuenta con el archivo, SPSS, el software instalado en sus computadores, pero sí están, pueden utilizar el Excel, que pueden hacer el mismo trabajo que en el SPSS, pues perfecto, lo suben en Excel, no hay ningún problema. Perfecto. Gracias. Bien. Doctorita, disculpas que le interrumpa. Solamente para registros, mi nombre completo es Juan Cristóbal Rojas Roque, que expuse y expusimos con una compañera, bueno, hicimos el trabajo con una compañera más, solamente para registros, doctora. Ya, es el nombre de tu compañera, ¿cuál es? Juana Mónica. Juana Mónica. Esa no, sí tenía tu nombre Juan Cristóbal Rojas, pero de Juana no, no, no tengo, Juana Mónica. doctora. ¿Juana Mónica? Sí, no, bueno, no lo tengo su apellido, doctora. Ya, no te preocupes que, que yo lo encuentro. Ya, tenemos a Cristina, doctora, buenas noches. y luego a, a Ever. Sí, dime Jorge. Disculpas, hace un momento, doctora, no le he indicado mi nombre completo. Jorge Emilio. Mamá Nihuanca, doctora. Mamá Nihuanca, perfecto. Muchas gracias, doctora. Ya. Cristina, adelante. Doctora, también el nombre de, de mi compañero. Vanessa, está Nicodemo. Sí, sí, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Sí, sí, lo tengo acá en el chat. Es Nicómedes. Ah, perdón, perdón. Ah, sí. He leído mal. Perdón. Nicómedes, Saavedra, Arancilia. Exacto. Gracias, doctora. Ya. Cristina, por favor, adelante. Y luego, Ever. Muchas gracias, doctora. Bueno, tuve unos problemas de micrófono. Estaba por chat con mis compañeros, pero me parece que no hemos logrado entendernos. Y bueno, hice la tarea ya prácticamente para, para poder presentar. dadas las instrucciones de establecer variables, bueno, en la línea que estoy trabajando era determinar un poco el proceso de divulgación que realizan científicos, ¿no? de diferentes universidades. Primero, conocer el, si hacen la, la divulgación científica, ¿no? Esto está enfocado a identificar la, la cultura de divulgar resultados de investigación. Entonces, era la variable de si realiza divulgación científica, si no, y si lo hace, ¿por qué medio? ¿no? Si por radio, televisión, prensa o redes sociales, según grado académico, ¿no? eh, obtenido y agarra una variable más que es estado civil. Entonces, esto lo he llevado, voy a dejar de compartir esto, clasificando ya por, por categorización. Perdón, voy a dejar de compartir, para compartir, eh, lo que lo he llevado al SPS. Y, eh, básicamente, eh, lo que decía las unidades de medida, está, eh, por ejemplo, acá, eh, de acuerdo a, a si difunde o no difunde los resultados de investigación, la, la unidad de medida es nominal, eh, está, eh, ordinal, y en función a eso, ya voy a poder sacar los valores de etiqueta, ¿no? De acuerdo a los, a los gráficos. Hasta ahí me dio el, tiempo, doctora. Perfecto. No, está, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. A ver, por favor. Está bien, buenas noches. Si me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Ya, voy a compartir, bueno, debería estar compartiendo, eh, la tabla. Bueno, en, en mi caso también, eh, trabajé sobre un sistema informático con variables genéricas. En este caso, estoy usando, eh, las variables para medir la compatibilidad con un sistema operativo. Bueno, aquí están mis tres variables. Eh, el sistema operativo, que, bueno, en este caso podría ser, eh, Windows, Mac OS, Linux, o algún otro. Con los posibles valores y una medida nominal. También el tiempo de respuesta, en este caso, eh, no le puse valores. Entiendo que es, eh, bueno, pero si estoy considerando en la etiqueta que es en milisegundos, eso, bueno, estaba dudando un poco en, el, bueno, en la medida, ¿no? Pero sería de tipo escala. Y la tercera, que sería la usabilidad, que en este caso sería, lo he clasificado en cinco también, que es muy baja, baja, neutral, alta y muy alta, que sería de una medida ordinal. Eh, bueno, eso sería por mi parte, doctora. Bien, está muy bien. Está muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Por si acaso, dígame. ¿Es necesario que le dicte mi nombre completo? Por favor, porque dice solamente Eber. Sí, perdón, Eber Quenta López. Perfecto. Perfecto, ya lo tengo anotado. Ok, Eber. ¿Alguien más que quiera compartir su trabajo? Ok, creo que ya estamos todos. Entonces, yo les voy a, adelante. Antes de que pueda, pueda compartir usted. Claro, adelante, René. No, no, no he podido realizar, porque no tengo el programa de ESP, y lamentablemente, como la compañera Mejía, hemos trabajado con ella, la hemos coordinado solamente a través del chat, y no hemos podido, realmente, el trabajo como deberíamos hacerlo, porque no sabíamos que teníamos que compartir en ESP, y eso ha sido que, claro, obviamente, yo tengo algunas variables, probablemente, no lo hice en Excel. No, no hay ningún problema, no te preocupes. Si quieres, nos lo, si, si lo han hecho escrito, a mano, o en el Word, me lo puedes compartir, pero si lo han hecho así escrito, pues, nos lo lees, no hay ningún problema. Ah, ya, muy bien, entonces, lo que, lo que yo estaba sugiriendo era sobre, bueno, que hemos hecho sobre, digamos, sobre una cuestión educativa, lo que hice es, el género de, de padres de familia, el grado de instrucción de los padres de familia, y el grado, el salario que, que perciben los padres de familia. Entonces, esos son los tres variables que es realizado. Entonces, podemos destacar aquí, por ejemplo, en el, los valores, en el valor podemos categorizar el masculino, femenino, el grado de instrucción, bachiller, licenciado, maestría y doctorado, y en la, en el salario, podemos decir que, obviamente que algunos padres de familia no tienen trabajo fijo, si no, ahí trabajan informalmente, posiblemente ganen, hecho un rango de 500 a 1,000, de 1,000 a 2,000, de, de, de 2,000 a 3,000. Eso es lo que he trabajado así, escritamente, eh, doctora. Perfecto. Eh, está, está muy bien. Rene, si me podría, es dar tu nombre completo. Rene, Oscar Quispo Fernández. Perfecto. Bien, entonces, eh, continuemos con, con la clase. Les voy a compartir la pantalla, por favor. Sí. bien, eh, lo primero que, que vamos a ver, es que, eh, ya, hemos visto, ustedes ya conocen, no me dijeron que ya conocían, pues, pues, bien, eh, eso nos hubiese ahorrado bastante tiempo, pero bueno. me dejan terminar. me dejan terminar. Pues bien, eh, habíamos visto, eh, algunas variables que han, han hablado sus compañeros, ¿no? por ejemplo, el tiempo de permanencia, que habíamos, ya casi, de cero a treinta minutos, de treinta y uno a sesenta minutos, ¿no es verdad? El ingreso a la plataforma, una o dos o tres veces a la semana, ¿no es verdad? O sea, el ingreso a la semana. Y otras variables que habían comentado sus compañeros, como, eh, son, por ejemplo, el costo de mantenimiento, que es también una variable cuantitativa, que también se va a poder traducir en valores, el tema de consumo energético, el tiempo de respuesta, el volumen de datos generados, ¿no es verdad? Todo esto. Pues bien, al margen de todo esto, que ustedes lo van a llenar, lo que yo que quería mostrarles, ¿bien? Esta barra que me llenó. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Es el detalle este de, cuando ustedes están haciendo su trabajo investigativo, lo que tienen que hacer es realizar un análisis de confiabilidad, ¿bien? Y dentro de su tesis doctoral, van a, sí o sí tienen que, ustedes presentar ese análisis de confiabilidad. ¿Bien? Entonces, hay diferentes estadígrafos que pueden ustedes utilizar. Uno de ellos, por ejemplo, es el alfa de Kronbach. ¿Bien? Y este es utilizado para medir la consistencia interna justamente de un cuestionario, o sea, de un instrumento en sí, ¿no? Y en este caso, del cuestionario, ¿no? Permite determinar cuál es el grado de precisión de este instrumento. ¿Bien? Entonces, ¿cómo interpretamos el valor que nos vaya a dar? ¿No? El valor que nos va a dar va a ser entre cero y uno. ¿Bien? Entonces, cuanto más cerca se encuentre del valor de uno, mayor será la consistencia de sus ítems. Los ítems implican, están relacionados con las preguntas. Pregunta uno es equivalente al ítem uno. ¿Bien? ¿Bien? Ahora, hay un rango en la escala de alfa de Cronbach, ¿no? Donde te dice el rango, por ejemplo, de cero a cero dos es muy baja, de cero dos a cero cuatro es baja, de cero cuatro a cero seis es moderada, de cero seis a cero ocho buena, de cero ocho a uno muy buena, ¿no? ¿No? Esto es una tabla que sacó Luis Bolívar, ¿no? El autor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer justamente ese análisis de confiabilidad que ustedes tienen que presentar en su tesis doctoral, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes estén ya defendiendo el tema de instrumentos, ¿no? Tienen ustedes que presentar justamente este análisis de confiabilidad, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Este análisis de confiabilidad también se hace en Excel. ¿Bien? Se hace en Excel y sale igualito el resultado es el mismo. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a analizar. ¿Bien? Nos vamos a analizar. Nos vamos a ir a escala y nos vamos a ir a análisis de fiabilidad. ¿Bien? Una vez que estamos acá, vamos a prácticamente seleccionar toditas las variables, mis 15 preguntas y las voy a pasar. Para hacer este análisis de confiabilidad antes de que me olvide, se hace no en toda mi muestra, sino se toma una submuestra. ¿Bien? Por ejemplo, se puede tomar, qué sé yo, 30 personas que van a ser encuestadas y en función a la respuesta de esas 30 personas, puedo yo validar, obtener el grado de confiabilidad de mi cuestionario. ¿Bien? que ese es el que yo voy a querer. ¿No es verdad? Y luego, ¿qué hago? Pongo aceptar. Si se fijan bien, prácticamente ya me ha hecho la valoración. ¿No es verdad? Ya me ha sacado resultado. si se fijan bien, ¿cuál es el resultado? Me dice que ¿cuántos casos de estudio tiene? Es decir, ¿cuántos han sido encuestados? 30 personas. No ha sido excluido absolutamente ningún. ¿No es verdad? Ahora, ¿cuál es el valor de alfa de Cronbach? 0.8550. ¿No es verdad? Número de elementos son las 15 preguntas. Las 15 preguntas que habíamos visto. ¿No es verdad? Si yo digo que el valor alfa de Cronbach me ha salido 0.854, ¿cuál va a ser la interpretación? Implica como está cerca a uno, ¿no es verdad? Está cerca a uno, el el grado de confiabilidad es muy bueno, es alto, es confiable, porque está cerca a uno. ¿Bien? Hay una buena confiabilidad en el instrumento por tanto, ¿qué es lo que pasa? Puede ser aplicado básicamente en toda su extensión, en toda la muestra. Bien, otro dato importante que les estaba mencionando y bueno, en el análisis que ustedes van a hacer en el análisis estadístico, van a obtener este alfa de Cronbach, ¿bien? Este alfa de Cronbach y también lo pueden obtener los que van a realizar en Excel el ejercicio, obtienen el alfa de Cronbach. ¿Bien? Ahora bien, dentro de lo que es esta este software se pueden hacer distintos análisis, ¿no? Tanto estadígrafos de tendencia central, de dispersión, ¿no? Entonces, acá lo que yo les quiero mostrar ¿no? Es justamente es justamente ese 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 juego de de cómo obtener las cosas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a volver a ir a a nuestra eh vista de datos, ¿no? Nuestra vista de datos y justamente acá nosotros tenemos eh básicamente lo que quisiéramos obtener, ¿no? Acá ya tendríamos las frecuencias que viene a ser la tabla de frecuencias, tenemos acá los datos descriptivos, ¿no? Acá ya podemos hacer tablas personalizadas, ¿no? ¿Verdad? Donde yo ya eh voy voy viendo qué 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 tablas puedo utilizar aquí hablo de tablas de contingencia o de cruce de variables, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver a estadísticos descriptivos, bien, para un cruce de variables, vamos a hacer eh tablas cruzadas, un ejercicio, ¿ya? Vamos a a ver el tema de edad, ¿ya? Y el tema por ejemplo de tiempo de permanencia y acá me da fíjense me da la opción de que eh a ver cuáles van a ser mis filas y cuáles van a ser mis columnas, puedo poner yo selecciono edad que sea mi fila y el tiempo de permanencia que sea mi columna bien y hago ese ese juego y luego ¿qué más hacemos? podemos aceptar ¿no? Entonces fíjense ya me sale directamente el análisis de mi tabla cruzada ¿no? ¿verdad? Edad versus tiempo de permanencia es decir el resumen de los casos ¿no? Casos de válidos 30 perdidos cero en total se está tomando en cuenta a todos los encuestados a los 30 encuestados entonces acá fíjense ya me sale la edad a ver de 24 a 29 años el tiempo de permanencia es de de media hora a una hora es de cero es de en esta edad el tiempo de permanencia es entre los 60 minutos a los 90 minutos ¿no? acá por ejemplo el más alto el más alto el más alto ¿cuál es? el 8 es decir que las personas que entran ingresan a la plataforma un mayor tiempo que tienen un mayor tiempo de permanencia que se encuentra entre los 121 minutos y los entre los 121 y 150 minutos de permanencia ¿no es verdad? son las personas cuya edad oscila entre 42 y 47 ¿no es verdad? entonces fíjense hay mucho bastante que eh indagar ¿no es verdad? para que ustedes puedan realizar este análisis bien este análisis si nos volvemos a nuestra vista de datos tenemos podemos hacer correlaciones podemos hacer regresión básicamente tenemos acá todas las opciones todos los estadígrafos que nos permite hacer lo mismo pasa con el tema de gráficos ¿no es verdad? tenemos nuestro generador de gráficos ¿no? podemos hacer comparar sus grupos hacer un montón de opciones ¿no? por ejemplo acá en el cuadro de diálogos ya se me abre se me abre esta opción ¿no? donde yo ya puedo elegir barras barras 3D lineales áreas circulares diagrama de cajas fíjense histogramas entonces hay varias opciones que te da el SPSS ¿no? es un software bastante sencillo es bastante versátil y que bueno yo les invito a que vayan ingresen llenen ahí a modo de de aprender ¿no es verdad? con sus propios datos ustedes vayan ingresando con la información que ustedes tengan de alguna otra información yo les voy a enviar esta misma base de datos si ustedes quieren para que ustedes pues bien empiecen a jugar con este juego con esta base de datos y de paso ustedes afianzan más sus conocimientos en el manejo del SPSS entonces es un software lo repito muy bonito muy sencillo y les voy a enviar el libro ya para que ustedes realicen este tipo de análisis es un libro exclusivamente para un proceso investigativo con el uso del software SPSS ¿bien? entonces mi recomendación es que jueguen con el SPSS o en su caso jueguen con el Excel que también es no se queda atrás ¿no? tiene muchas características solamente que el manejo es diferente ¿no? es muy muy diferente al SPSS pero igual nos permite encontrar hallar varios esta diagram tal como lo habíamos visto bien entonces acabo de ver la hora y bueno desearles mucho éxito ha sido un placer haber compartido este módulo con ustedes espero que les haya gustado y queda pendiente enviarles enviarles esta base de datos y bueno se las voy a enviar la base de datos tanto en Excel como en SPSS bien para que ustedes los que vayan a hacer el trabajo en Excel y quieran trabajar y manejar solamente Excel pues bien ahí tienen la base de datos y los que quieran manejar solamente el SPSS también tienen la base de datos ok alguna consulta pregunta si doctora adelante aló sí sí adelante Isabel te escuchamos sí puede hablarnos un poquito sobre el examen la tarea final por favor Isabel esta es la tarea final mandar la base exacto ah ya listo estaba distraída ya lo que pasa es que he trabajado en grupo pero creo que no se ha puesto mi nombre y entonces quiero mandar mi base por eso no no está está tu nombre está tu nombre en el grupo ah ya está con Vilmar Gandoña Isabel Villasuel Enrique Iglesias y está nuestro compañero Marcelo Arancibe ah perfecto muchísimas gracias doctor estaba preocupada por eso listo gracias tomado apuntes y me dijeron no te preocupes ya gracias luego dime Vanessa el análisis de confiabilidad vamos a realizar con el archivo que usted nos envíe no no con el archivo que ustedes tienen el archivo que bueno en realidad a través del interno me han pedido me han pedido que les comparta la base de datos que estamos utilizando no es verdad es por eso que se las voy a compartir solamente a manera de ejercicio que ustedes ya ya puedan manejar no una base de datos pero lo que ustedes van a subir es lo que ustedes han hecho la confiabilidad es en base a lo que ustedes han hecho no en base a lo que a la base de datos que la tengo acá ok ya gracias doctor ok doki listo muchísimas gracias por todo nos estaríamos viendo en otro momento doctorita perdón mis disculpas dígame dígame lo que he entendido me confundí en este momento a ver lo que he entendido lo que hemos expuesto eso va a la tarea final ¿verdad? nada más esto lo que hizo de confiabilidad eso ya es para práctica interna nuestra no para subir a la plataforma ¿verdad? no no lo que van a hacer es encontrar el grado de confiabilidad de sus de sus variables el ejercicio lo van a hacer y para eso les voy a enviar el libro que ahí está clarito o tal cual se hace en SPSS lo que les he explicado lo que les he explicado ¿y eso hay que subirlo a la plataforma también? claro claro ustedes lo van a hacer como uno solo claro en uno solo porque ustedes van a obtener eso lo guardan ¿verdad? y yo voy a abrir el archivo va a estar su base de datos y va a estar también el análisis que ustedes han hecho exacto claro ya entendí sí perfecto gracias doctora perfecto entonces los que quieren lo hacen en Excel y los que quieren lo hacen en SPSS no hay ningún problema una consultita doctora disculpe si alguna tarea no hubiese expuesto el lago ¿te envió igual tal como dice la indicación de la tarea? bueno en realidad la idea era que expongan pero Eber adelante envíela yo sé que tú participas y que a lo mejor no has participado por algún aspecto técnico como alguno de tus compañeros me ha escrito y me dijo tú ya no he podido porque mi audio no responde ¿no? entonces no te preocupes adelante bueno listo gracias bien entonces si no hay más dudas cualquier duda que tengan al respecto me pueden escribir al whatsapp ya ustedes tienen el número ¿verdad? y yo en este momento les envío el libro que les va a ayudar bastante y les envío por si acaso la base de datos si si la quieren manejar para hacer alguna práctica o alguna cosa ¿bien? gracias doctora listo hasta luego un gusto haberlos tenido en clases muchas gracias por todo gracias 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 doctora muchas gracias doctora por la por las clases impartidas gracias a ustedes por participar gracias 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 por ver el video.